El de tu Shalom Alecés 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 Salimos el día 14 de noviembre. En el aeropuerto de San Juan comenzamos a realizar los trámites finales para abordar el avión. La emoción y el entusiasmo de todos los hermanos se podía percibir, pues el Espíritu de Dios se dejaba sentir como un viento apacible. La hermana Esther Figueroa y el hermano Miki Méndez orientaban el grupo. Vamos a pasar por esta línea de acá para ser chequeados primeros, por favor, por una línea aparte, no primero, sino por una línea aparte. El hermano Gilles, todo el equipo de camarógrafos, por favor, por donde yo esté. Ya en el avión, la hermana Iliana Moreno comienza a entrevistar a diferentes hermanos que nos acompañaban en el viaje a Israel. Cada hermano nos narraba con gozo cómo Dios les proveyó para realizar este viaje y expresaban sus peticiones especiales, las cuales esperaban que Dios se las contestara durante esta hermosa travesía a Tierra Santa. ¿Cuál ha sido su experiencia en lo que llevamos de viaje? Bueno, para mí ha sido una impresión bien bonita. La mejor maravilla fue que cuando venían montados en el avión, sentimos la presencia de Dios, nos gozamos alabando y glorificando a Dios y aquí también estamos alabando y glorificando a Dios. Yo en verdad, hacía un año que estaba planificando venir a Israel, ¿verdad? Y así no había pasado hasta ahora y la presencia especial mía es tener una experiencia bien bonita con el Señor cuando lleguemos a la tumba donde fue el Señor sepultado allí. No podía faltar entrevistar al hermano Gilles Ávila y cómo éste compartía con los hermanos durante el viaje en el avión. Como ustedes todos saben, ya estamos aquí a bordo de nuestro primer vuelo hacia la ciudad. De Nueva York y hemos estado entrevistando a los hermanos, los cuales están muy gozosos, bien contentos, pero tenemos una persona bien importante a nuestro lado que queremos saber cómo se siente en estos momentos. Bueno, Dios bendiga a todos los televidentes. Sentimos bien, bien contentos, ¿verdad?, de saber que vamos con este precioso grupo a Tierra Santa y entendiendo, ¿verdad?, que vamos a ser bendecidos en forma extraordinaria por Dios. Así que sentimos profunda alegría con este viaje. Eso es así, ¿cómo usted vio a los hermanos en el aeropuerto? Realmente, ¿cómo usted los miraba según era su gozo, su manifestación? ¿Cómo los veía? Bueno, veo que hay un tremendo entusiasmo entre los hermanos, ¿verdad? Hay un anhelo extraordinario de ser bendecidos allá en Tierra de Israel. Luego de un largo viaje, llegamos a la tierra que fluye leche y miel, el Israel de Dios, la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Después de los trámites rutinarios, durante la noche nos llevan a realizar un recorrido por las ciudades de Tel Aviv y Hoppe. Nos hospedamos en un hotel en la ciudad de Natania, donde recibimos instrucciones de uno de nuestros guías, llamado Hugo. Le pido, por favor, dos cosas. Una, que la maleta que se va en la guagua, dentro de la guagua, la pongan afuera de la habitación. No, hoy en la noche, antes de dormir. Ya temprano en la mañana del martes, salimos rumbo a la cesarea antigua. El teatro romano construido por el rey Herodes, donde se celebraban distintas actividades, para deleitar al pueblo pagano romano. Más tarde, visitamos el acueducto romano, que traía agua de los manantiales de Chani, que brotan a los pies del Monte Carmel. De allí, el agua llegaba a los manantiales de la ciudad de Cesarea. Luego, nos dirigimos al Valle de Armagedón, donde la inmensidad del lugar deja atónitos a los visitantes. En este lugar, escuchamos al hermano Gigi Ávila, trayéndonos un estudio bíblico sobre el tema de Armagedón. Las naciones de Europa, los poderios al norte de este territorio, eso incluye a Rusia, se dejen engañar del diablo de una forma tan increíble. Cuando ellos mismos hoy en día predicen que una tercera guerra mundial será un suicidio mundial. Y ellos predicen un suicidio, y ahí van ellos de cabeza. Y Satanás se las compone para engañarlos y reunirlos, reunir todas las grandes naciones en ese valle gigantesco que tenemos ahí entre nuestros ojos, que se llama Armagedón. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, la parte que más nos interesa a nosotros de esto, es lo que vio Juan, en el capítulo 19, de Apocalipsis. Verso 11 en adelante. Y Juan dice que vio el cielo abierto, y un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, su nombre es el Verbo de Dios. Fíjense que cuando empieza el apóstol San Juan, en su primer libro, primera epístola, dice que desde el principio el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si conocemos la Biblia, sabemos que el Verbo era Jesucristo, y que desde el principio estaba con Dios. Es decir, que Dios el Padre desde el principio tenía a su lado a Dios el Hijo. ¿Alab, lo que él vive? Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora, ¿cuál ejército es ese? Algunos pueden decir, bueno, los ángeles del cielo. No, no son los ángeles del cielo. Dice que vienen vestidos de lino finísimo, blanco y puro. Y si ustedes, ahí en Apocalipsis 19, leen el versículo 8, en adelante, dice que a la esposa del Cordero, ¿cuántas son novias de Jesucristo? ¡Sí! Y prepárense que en el cielo va a ser la boda. ¡Gloria! A la esposa del Cordero se le ha concedido que se vista de lino finísimo, blanco y puro. Y resplandeciente, porque el lino fino es la perfecta justicia de los santos. Fíjense que ahí hay una implicación extraordinaria para nosotros y un reto tremendo. Y es que los que vienen en esos caballos blancos, es la esposa del Señor. ¡Aleluya! Vestidos de lino finísimo, blanco y puro. Pero fíjense que dice que son tipos de la perfecta justicia de los santos. Quiere decir que no es cualquier evangélico, ni cualquier creyente, ni cualquier llamado cristiano el que va a venir en ese ejército a la batalla de Armagedón detrás de Jesucristo, sino que son los que obran perfecta justicia. O sea, los que iben conforme a su palabra. ¡Aleluya! Juan capítulo 8, verso 31, dice, Si vosotros permaneciéres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que evangélico es cualquiera, y cristiano es cualquiera, y cristino también, al lado de lo que él vive. Pero solo los que guardan la palabra del Señor, esos son verdaderamente discípulos del Señor. Benditos a Dios. Dice que de su boca sale una espada aguda. No es una espada literal, sino que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, con la cual dice que Él va a herir las naciones. Y por esa palabra las va a regir, las va a gobernar con vara de hierro, y Él es el que pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Que sí que en ese Armagedón se va a derramar la ira más grande que jamás Dios ha derramado sobre este mundo impío. Y esa ira no la va a derramar, sino sobre Jesucristo, a través de Jesucristo, porque son los días de la ira del Cordero. Para aquel manso Cordero que vino y se dejó matar por todos nosotros en la cruz, se dejó escupir, se dejó insultar y no abrió ni la boca para proferir una palabra, ahora viene en ira. Viene en juicio terrible. Gloria a Dios. Pero viene cazado, alá, lo que sea le ama. Gloria a Dios. Y nosotros que subiremos arrebatados en nubes, solteros hacia el cielo, descenderemos cazados también. Y subiremos en nubes, pero descenderemos a caballo. Este valle del Armagedón es muy importante porque une la costa del Mediterráneo con el norte de Israel y era utilizado para el comercio entre el mar y tierra adentro. La fama bélica de este lugar resuena en las páginas del libro del Apocalipsis, donde Armagedón es el sitio indicado para librarse la batalla final. Seguimos nuestra trayectoria y llegamos al Monte Carmel. Allí se conserva la gruta donde se refugió el profeta Elías, siendo alimentado por los cuervos. El hermano Gille nos dice... Una cueva donde Elías se refugió y donde Dios lo alimentó por un tiempo. Y ahí venían los cuervos, le traían pan y carne dos veces al día. Y ahí el profeta, en esa forma milagrosa, fue mantenido por Dios. Y supone que ésta sea el territorio o la cueva donde Él se refugió en aquellos ríos. Muy de mañana partimos a visitar un kibuz en la región de Galilea. Allí se nos explicó cómo funciona esta comuna. Luego partimos y llegamos a Capernaum, ciudad donde Jesús comienza su ministerio. Frente a la entrada de las ruinas de Capernaum, pudimos entrevistar a los hermanos Roberto y María Orozco, quienes viajeron desde México para unirse a esta gloriosa excursión a Tierra Santa. Pues ha sido una experiencia muy hermosa al estar aquí en la Tierra Santa. Nada más con el simple hecho de saber que veníamos para acá, pues ya el Señor nos está bendiciendo. Y ahora que estamos aquí, pues es una bendición tremenda sentir la presencia del Señor. Casi, casi en cada paz, en cada lugar que visitamos. También entrevistamos a Marta y Marivix Gómez, quienes desde Costa Rica también se unieron al grupo. Sí, hermana, nosotros hace como seis años que vinimos y nos propusimos en nuestros corazones volver. Sí, era la voluntad del Señor. Y de veras que hemos visto que ha sido la voluntad del Señor que estemos nuevamente aquí. Y creo que en este momento, pues están haciendo una nueva inquietud a volver. Sabemos que todos vamos a volver un día, pero queremos, si es la voluntad del Señor, volver y pronto. Dentro de las ruinas de Capernaum, se conserva el lugar donde fue casa del apóstol Pedro. Siguiendo la ruta, llegamos a Tapca, lugar donde, según la tradición, Jesús multiplicó los panes y los peces. Allí logramos entrevistar a algunos de los hermanos que nos acompañaban. Luego, subimos al Monte de las Bienaventuranzas, donde nuestro hermano Gille nos dio un estudio de la palabra del Señor. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice que esa es la primera bienaventuranza que predicó. Los pobres en el espíritu. ¿Cuántos de los que están aquí son pobres en el espíritu? ¿Cuántos entienden, claro, lo que implica ser pobre en el espíritu? Casi nadie levantó la mano, ¿qué le pasó? Dice que los pobres en el espíritu son los que, continuamente, en sus oraciones y en sus confesiones, le dicen al Señor de forma clara, tú sabes que soy inútil, incapaz, insuficiente, que de mí mismo no puedo hacer nada, pero dependo de ti. Y tiene nuestra fe, esa fue expuesta no en el yo, ni en mi intelecto, ni en mi doctorado, ni en mis letras, sino la fe solamente en el Señor. Esos son pobres en el espíritu, y el Señor dijo bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Que sí que para alcanzar el reino, hay que humillarse a Dios y reconocer que somos inútiles, y que realmente sin Él no podemos hacer nada. Él dijo dos cosas muy claras, a los discípulos en una ocasión, le dijo, ustedes son siervos inútiles. Fue un elogio hermoso, porque la verdad siempre es hermosa, al lado de lo que Él vive. Esos somos nosotros también. Si usted es muy inteligente, pues abájese un poco para que alcance la inteligencia del Señor. Gloria a Dios. Bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. No es el que llora por cualquier vanidad que perdió, ni porque el equipo favorito de Él perdió el campeonato, ni por ninguna otra bobería y pamplinas aquí abajo, sino que bienaventurados los que lloran por la causa del Señor, porque tienen hambre y sed de la justicia, porque anhelan más de arriba, porque lloran por los perdidos para que se salven, lloran por los enfermos para que se sanen, por su prójimo para que sea alcanzado por el poder de Dios. Bienaventurados esos, dijo el Señor, porque ellos mismos serán consolados. Benditos al Señor Jesús. Y los que conocen la Biblia saben que en las lágrimas hay un poder sobrenatural de bendición. Y en las lágrimas se mueve a Dios a cualquier milagro. La naturaleza de Dios es una naturaleza tan compasiva, y tan llena de misericordia, tan llena de amor, que ustedes ven en Juan capítulo 11, verso 33, cuando estaba Jesús frente a la tumba de Lázaro, y Marta y María comenzaron a llorar, hacía cuatro días que se había muerto, y ya se había podrido, y las mismas hermanas dijeron Señor, y Ede, hace cuatro días que se murió, y Jesús estaba frente a la tumba, y cuando Marta y María comenzaron a llorar, y los restos de los judíos comenzaron a llorar, dice que Él se estremeció en su espíritu. Su estremecimiento fue tan grande, que Él también lloró. Alaba lo que Él vive. Fíjense que le muestra a usted la naturaleza de Jesús, donde estaba todo Dios, y estaba todo un hombre lleno del amor de Dios. Se le supone que es la naturaleza que está en nosotros. Pero Él se conmovió en el espíritu. Todo Dios en Cristo se conmovió por las lágrimas. De dos mujercitas que lloraban con dolor la muerte de su hermano. Como consecuencia de eso, levantó la voz como trompeta, y gritó, ¡Lázaro, ven fuera! Que había estado muerto, resucitó, y envuelto en todos los vendajes que ponían los judíos, a los que morían, ahí mismo salió, de la tumba, resucitado. Sea bendito el Señor. Hoy en día nosotros podemos llorar por los que están muertos en el pecado, y resucitan. Las lágrimas mueven al Señor a resucitar. Y la resucción más grande no es la de Tabita, ni la de Lázaro, ni la de la hija de Jairo, la resucción más grande es la de aquellos que están muertos en el pecado, que van rumbo a la condenación. Esa es la resurrección que tenemos que anhelar. Resucitaríamos a los muertos, pero no solamente a un Lázaro o a una Tabita, es a los que están perdidos aquí abajo en la tierra, que están muertos, que caminan por la tierra en pecado, con una sentencia de muerte sobre sus cabezas. Rumbo a la condenación, y las lágrimas de creyentes, llenos del Espíritu Santo y de la compasión, hacen que el Señor se mueva hacia ellos y los resucite. Así que haga como el profeta Jeremías, y ore al Señor y diga, el Señor hace de mi cabeza agua, y de mis ojos fuentes de lágrimas. ¿Para qué Jeremías quería tantas lágrimas? Mire lo que dijo, dijo, para llorar día y noche, por los muertos en medio de los hijos de tu pueblo. Jamás el muerto que se orilla, muertos en el pecado, perdidos. Jeremías sabía que si día y noche él lloraba, Dios se movía en compasión a esa gente, y los levantaba. Y aprovechando la paz y belleza del lugar, uno de nuestros guías nos habló sobre esta región. Nos encontramos en estos momentos, aquí en el Monte de las Bienaventuranzas, o conocido también como el Monte del Sarmón de la Montaña. La vista que vemos aquí detrás, como pueden ustedes ver, se divisa el mar de la Galilea, el mar de Genosaret, o mar de Jesús. Al fondo se encuentra la ciudad de Tiberiades, y este magnífico espectáculo es precisamente el sitio elegido por Jesús para dar ese magnífico sermón que todos nosotros conocemos. La emoción que, por supuesto, abarca a todo aquel que llega aquí es realmente sin palabras. Es un lugar de reunión, un lugar de reflexión, un lugar realmente de paz, tranquilidad y calma, como exactamente es aquel precioso sermón que fue dado aquí por el propio Jesús. Pudimos vivir la experiencia de atravesar el mar de Galilea. Durante esta travesía, nuestro hermano Gille nos trajo un estudio bíblico, y el Señor nos premió ganándonos dos almas para Él. Cuando yo me convertí, pedí confirmación, lo dije esta mañana allá en el monte de la Bienaventuranza, el Señor me apareció en persona para confirmarme el llamado que tenía a predicar. Pero meses más tarde, yo llevaba allá predicando cinco o seis meses, a mí me reapareció un dolor terrible aquí, en el interior del cerebro, en esta región aquí, fue un pelotazo que me dieron en el último año que yo jugué béisbol doblea en Puerto Rico. Me dieron un pelotazo aquí que poco me saca la cabeza de su sitio. Y yo estuve muy, muy lastimado de ahí, me mareaba continuamente, y sentía un marital terrible. Y eso me trataron especialistas en Puerto Rico, yo no me había convertido en el Señor. Ahora tengo el especialista más grande, me trata él solamente. Pero cuando yo llevaba predicando cinco o seis meses, eso me reapareció. Una noche venía de predicar de un campo de Puerto Rico, bañado, sudor, cansado. Me tiré, me recosté sin la cama en mi hogar cuando llegué, y empezó la casa a darme vueltas así. Y aquel mareo, y aquel escalofrío, y aquel malestar tan tremendo. Y yo me toqué ahí, sentí el dolor interno. Apareció todo lo que había, aparentemente se había desaparecido. Pero aquella noche yo me recosté de la pared, y dije, Señor, ahora no voy para ser especialista. El médico mires tú. Desde el Antiguo Testamento, desde los días de Moisés, el Señor le dijo al pueblo, yo soy diobato sanador. Eso está en pie, porque él no ha cambiado, ni se muda, ni se cambia. Él es el mismo siempre. Aquellos que somos sus hijos, aquellos que le buscamos de corazón, aquellos que le servimos, él es nuestro sanador. Usted quiere escoger un sanador de abajo, ya son asuntos suyos. Pero cuando hay un médico aquí abajo mejor que él, yo agajo a ese médico. Dígame si hay alguno abajo mejor que él. Cuando la ciencia no puede sanar el SIDA, ni ha habido antibiótico que mate el virus del SIDA, el Espíritu Santo lo mata en un segundo. Y cuando la ciencia no puede sanar el cáncer, el Espíritu Santo sana el cáncer en un segundo. Quiere decir que yo me recosté de la pared aquella noche y dije, hasta que ahora estoy aquí y no voy a dormir hasta que tú no me sanes. Y estoy esperándote para que me vengas a sanar. Porque tú me prometiste que tú eres mi sanador y que si yo te servía, tú quitarías toda la enfermedad de medio de ti. Me recosté allí de la pared y esperé un rato, y pasó una hora, y pasaron dos, y pasaron tres y cuatro, y parecía que iba a amanecer. Y eran quizás como las cuatro de la mañana, cuando yo di paso por alguien que venía por el pasillo, como la primera vez, exactamente lo mismo. Y se abrió la puerta y entró él, pelo largo sobre los hombros, vestido de blanco, me miró fijamente, se me acercó, me puso la mano ahí. Sabía muy bien lo que tenía. No tuve que decirle, me duele aquí. Tengo el cerebro lastimado, nada, si él no sabe todo. Puso la mano ahí, salió un fuego de esa mano, corrió por dentro de mi cabeza, y él levantó la mano, me miró así fijamente unos minutos y se fue. Yo iba a los pasos por el pasillo de un hombre que iba caminando. Eres una persona. Y los apóstoles lo predicaron porque lo vieron. Y yo lo predico porque lo vi. Fue la segunda vez que se me presentó en persona. Cuando yo le desapareció, yo le puse la mano y el fuego estaba ahí todavía. Pero no había síntomas de nada, ni jamás lo volví a sentir. De eso hace alrededor de 34 años. Sonríe si se puede, que no usted no había nacido todavía. Pero ya había nacido de nuevo, estaba recién nacido. Sea bendito el Señor Jesús. Quiere decir que estamos seguros que lo que él habló es verdad. Estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. En este viajecito, él va con nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. Porque él resucitó y se fue arriba a la diesta del Padre. Ahí está. Millones de años de luz de distancia de nosotros. Pero el Espíritu Santo está aquí. Él lo dijo, yo me voy, pero os enviaré otro Consolador. Estará siempre con vosotros y morará en vosotros. Está aquí con nosotros, pero en cuánto de ustedes mora él. Levanten la mano a los que están seguros. Que mora en usted. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque es fácil decir cualquier cosa y se lo ocurra a uno. Pero lo que sabemos que él mora en nosotros es porque lo sentimos todos los días. Que corre como corriente por dentro de nuestro cuerpo. Como el mismo Jesús dijo, como ríos de agua viva. Y hablaba del Espíritu que recibiríamos los que creyésemos en él. Sabemos que tenemos salvación y estamos escritos en el libro de la vida porque tenemos el Espíritu Santo. No hay otra razón. Pero porque él por fe y tenerlo, nadie puede discutir eso. Pero el que siente ese Espíritu que corre por ahí dentro no es cuestión de fe. Es que lo sabemos porque lo sentimos ahí dentro. Llegó uno de los momentos más importantes en la vida de los que viajábamos a Israel. La experiencia del bautismo en el río Jordán. Nuestro hermano Gille nos habló sobre la importancia del bautismo en aguas para los creyentes. Disfrutemos a continuación de alguno de estos momentos tan inolvidables. Marco capítulo 16. En el verso 15 Jesucristo dijo, Ir por todo el mundo y predicaste el Evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión que el Señor delegó sobre su iglesia. La iglesia no es un edificio ni ninguna organización. Es el cuerpo de creyentes, grupo de hombres y mujeres que tienen el Espíritu Santo. Somos la iglesia. Al lado que él vive. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Dice la importancia del bautismo. No es que el bautismo salva porque el bautismo no salva. En cuanto se arrepiente la persona ya es salva. Pero el bautismo es para personas salvas que van a recibir una bendición muy especial. Que vemos en cuestión de los segundos. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 28, verso 19, Jesús volvió y habló de esto y dijo, Ir de hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la comisión del Maestro. Hacer discípulos. Bautizándolos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que Dios ha enseñado. Por eso cuando ustedes se han bautizado, los pastores que están ya allí en el agua y esperándolos, te van a oír que van a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay quien dice, no, no, eso no es así. Es en otra forma. Pero yo, vamos a hacerlo como Jesucristo dijo. Despreocúpese de los razonamientos humanos. Y, ah, eso está mal hecho. Pero cuando vayamos al cielo, yo le digo, Señor, lo hicimos así porque tú dijiste que lo hicieramos así. Así que tú no te puedes ver equivocado. Alávelo que él vive. Así es como vamos a ser, como Jesús dijo. Ahora fíjense que la importancia del bautismo tiene que ser muy grande. Cuando Jesús enfatiza eso tan profundamente. Hagan discípulos bautizándolos. Y enseñándoles a guardar toda la palabra que le enseñan. Ahora, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, verso 4, es el que nos trae la doctrina precisa de lo que el bautismo es y su importancia. Bendito sea el Señor Jesús. Romanos. Gloria a Dios. Benditos a Dios. Romanos 6, verso 4. El apóstol dice, y esta es la parte importante y clave y decisiva. Mediante el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo en su muerte. A fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, para la gloria del Padre, por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en nueva vida. Dice que el bautismo, el bautismo es un sacramento a la semejanza de la muerte y resurrección de Jesucristo. Dice que el bautismo simboliza muerte y resurrección. Somos sepultados con Cristo en su muerte. ¿Cómo fue sepultado Cristo? Bueno, un cuerpo que murió en la cruz cargado del pecado, de todo lo que estamos aquí. Fue sepultado. Un cuerpo muerto y cargado del pecado. Y el que se bautiza, vivió antes de convertirse una vida de pecado. Porque aquí no hay nadie que no haya pecado. El que diga que era un capecó es un mentiroso, porque la Biblia dice bien claro que todos pecaron y estaban destituidos en la gloria de Dios. Y por ese pecado, este cuerpo que fue el que llevó el pecado, está muerto. Así que usted, a la semejanza de Cristo, va a sepultar un cuerpo muerto por el pecado dentro de esa agua del Jordán. ¡Suscríbete al canal! 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 y cada vez comienzo a aprender más, continúo aprendiendo más, pero me dice que tú tienes 22 experiencias en la tierra de Israel, ¿qué te parece? 22 experiencias, 22 viajes con 22 grupos, y déjame decirte, han sido todos una experiencia de fe inolvidable, y esta con el hermano Gigi Ávila, quiero decirte que es especial, déjame decirte que va a marcar una página más en la historia de nuestra agencia, estamos gozándonos en una forma especial, nuestros camarógrafos están haciendo cosas especiales aquí, y yo espero que nos saquen tan bonitas como nos vemos en un lugar tan hermoso como es este, Decápolis, una ciudad de años enterradas en estos lugares, y hoy descubierta ante los ojos de nosotros, muchachos, maravillosos. Siguiendo nuestra travesía hacia Jerusalén, visitamos la Fuente de Girón o Marantial de Gedeón. Nos encontramos en una de las fuentes que nos habla la Biblia, la Fuente de Girón o la Fuente de Gedeón, esta misma sale desde la falda de la montaña, aquí en la parte de atrás, subiendo y bajando de la parte de arriba del Monte de Gedeón, el monte que ven sobre la parte de atrás de mis espaldas. El agua es completamente cristalina y la podemos tomar, como ven algunas de las hermanitas, están llenando sus botellas porque desean llevar un poco de esta agua para su hogar. Así que yo te estoy invitando, como puedes ver aquí, yo también quiero tocar el agua de la Fuente, completamente cristalina y se siente muy fría y también muy rica. Luego pasamos a una sinagoga del siglo V. Seguimos rumbo a Jerico. Ya llegamos a la ciudad de Jerico. A lo lejos se observa el monte donde Jesús fue tentado. Hoy en día existe un monasterio en dicho lugar. Jerico es una ciudad muy importante en los relatos bíblicos. Esta ciudad fue construida hace 9.000 años. Fue la primera ciudad conquistada por el pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Nos encontramos en el monte de Jerico. Que muchas cosas ocurrieron aquí. A mi lado se encuentra el hermano Hugo, uno de nuestros guías que nos ha estado acompañando durante nuestra travesía, el cual quiere decirle muchas cosas relacionadas al lugar donde nos encontramos. ¿Hugo? Bueno, esto que es conocido con el nombre de Tel Jerico. Tel es una colina artificial que se ha formado por la superposición de muchas capas de ciudades que con el tiempo destruidas y construidas de nuevo quedan tapadas y hoy toman la forma de una colina. Pero en sí es un lugar que encierra miles de años de historia. Nosotros estamos en Jerico, que es la primera conquista de las tribus de Israel guiadas por Josué después de que pasara con las tribus el río Jordán-Josué, ya que había desaparecido del otro lado en el monte de Nebó, Moisés. A partir de ese momento, muchos momentos históricos importantes han ocurrido aquí, entre ellos la desaparición de Elías, arrastrado por un carro de fuego y en uno de los momentos de uno de los actos de fe más fuertes que se encuentran en el Viejo Testamento, cuando Eliseo recibe la herencia de Elías por su fe, recibe la herencia de Dios y los poderes en este lugar. Jericoque es un oasis muy grande alimentado por uno de los manantiales que transformó sus aguas en aguas dulces después de ser aguas saladas, justamente el milagro de Eliseo que está aquí a nuestros pies. Es el manantial de Eliseo que se encuentra muy próximo a nosotros. Lugar que era agua salada y Eliseo las transforma en aguas dulces. Siglos pasaron para que se viese otro momento importante de la Biblia cuando en el monte de la tentación que está acá enfrente, en un lugar que se llama el Carantal, hoy es un monasterio de los ortodoxos griegos, recuérdase el pasaje bíblico de Jesús de los 40 días y noches de ayuno cuando Satanás intenta tentar a Jesús diciéndole si eres Dios transforma esa piedra en pan y contesta Jesús, no sólo de pan vive el hombre. Son infinitos los lugares y las cosas que se pueden recordar. Pasaremos enseguida por donde está el árbol de saqueo, aquel hombre bajito, cobrador de los impuestos, que se arrepiente, que ve su pecado cuando ve pasar a Jesús. Jesús en este lugar también cura a un ciego. Por lo tanto, ven ustedes aquí la unidad de la historia a lo largo de los siglos, desde el Viejo Testamento al Nuevo Testamento y hasta el Estado de Israel de hoy que ha transformado este desierto en un bello jardín. En este lugar, el hermano Gille tuvo nuevamente la exposición de la Palabra de Dios. En Josué capítulo 3, vamos a tocar ya mismo puntos ahí introductorios para luego ver lo que queremos realmente traer. Fíjense que el territorio donde estamos es lo que llaman las ruinas de Jerico. Aquí estaba aquella tremenda ciudad amurañada que parecía indestructible, imposible de tomar por ningún pueblo en aquellos días y era el primer blanco de conquista y reto terrible para los hijos de Israel. Ya Moisés había muerto y Dios puso a Josué en vez de Moisés. Fíjense, hermano, Josué no era cualquier hombrecito. Era un digno sustituto para Moisés. Sustituir a Moisés era un problema serio porque no ha habido líder como Moisés en el pueblo de Israel de tanta fe, tan consagrado y tan lleno de Dios y tan obediente a Dios y el hombre más manso que había sobre la tierra. Y naturalmente sustituir a Moisés era un asunto serio. Pero fíjense que Moisés, siendo lo que fue con Dios y Dios amándolo tanto, no pudo entrar a esta tierra por una desobediencia. Conoce la Biblia, ¿sabe? Lo que cuesta la desobediencia. Parecía una cosa que no tenía gran importancia, sencillamente cuando llegaron a aquel lugar donde no había agua y el pueblo empezó a murmurar, Moisés se molestó agriamente, pero Dios le dijo, háblale a la peña para que dé agua. Y cuando Dios le diga a usted que hable, hable, no empiece a saltar entonces. Ni haga otra cosa, haga lo que Dios le diga. Y cuando Moisés, molesto por la desobediencia y las murmuraciones de los hijos de Israel, que eran continuas, levantó la vara y lo que en vez de hablar de la peña, le dio cuatro garrotazos bien dado a la peña y dijo, vamos a ver si es verdad que vamos a sacar agua a esta peña. O sea que la gloria la agarró para él. Y la peña dio agua, se salió el pueblo y las bestias de todo el mundo, casi se inundó el desierto. Pero después de eso, el Señor dijo, Moisés, Arón, ninguno de los dos entrarán jamás a la tierra prometida por cuanto no me glorificasteis ante el pueblo de Israel. Quiere decir que no se puede desobedecer a Dios y quedarse tranquilo, hermano. Dios perdona, pero castiga. Alá, no se puede. Alá, no se puede. Y cuando murió Moisés, hemos mencionado en ocasión anterior acá, en los brazos del Señor y él enterró su cuerpo en el valle allá abajo de aquella tremenda montaña, entonces llamó a José, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y pasa ese Jordán y entreguele a la tierra a los hijos de Israel conforme les he prometido. Miren qué clase de llamados. Sencillamente hay que traer la tierra a todos los pueblos paganos fuertes y terribles que habían entre el territorio y entregárselos a los hijos de Israel. Sabiendo, José, cómo ese pueblo se movía en desobediencias continuas y en murmuraciones continuas y en protestas continuas, pero Dios llamó a José y José y José y José estaría con confianza en el Dios del cielo. Él le impartió confianza a José, como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Alá, lo que él dijo. Le dijo, pero esfuérzate y sé muy valiente. Fíjense que Dios no brega con cobardes. Sorríe, si puede. Cuando nos leyeron la palabra esta mañana allí, junto a aquel hermoso manantial, recordando los días de Gedeón, fíjense que Dios le dijo, pruébalos y dile que los que tienen miedo se vayan. Y se fueron más de 20.000. Estaban temblando. Los marianitas y más de 100.000. Ejézitos terribles. Y después los probé en las aguas y solamente le dejó 300 personas. Con eso acabó Dios con los marianitas y la gloria fue toda para enseñar. Pero no puede trabajar con cobardes. Ahora, algunos piensan, ¿por qué José? ¿Por qué no sería otro? Cuando Moisés subió arriba a lo alto de la montaña y estuvo 40 días en ayuno sin comer ni beber, a mitad de la subida le dijo a José, espérame tú aquí que yo voy a subir solo arriba. Y él subió solo. Y cuando los 40 días de ayuno sin comer ni beber bajó, allí estaba José esperándolo. Quiere decir que muy poca gente se da cuenta que José ayuno 40 días sin comer ni beber también. Y no en la presencia de Dios dentro de aquella nube, continuamente frente al Señor, hablando del Señor y era él no solito acá abajo, quizás sin ninguna comunicación con el de arriba. Ese tipo de hombre era José. Así de fiel como fue a Moisés le iba a ser fiel a Dios. Por eso que Dios nos prueba en todo que puede ser fiel en su organización, en su iglesia, con su pastor, en las cosas de acá, Dios sabe que le puede ser fiel a él. A nada se puede. Este día lo comenzamos visitando el monumento y museo del holocausto. Dichas construcciones fueron edificadas en honor a los judíos muertos en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. En este lugar, uno de nuestros guías, Hugo, nos narró parte de la historia del museo. Estamos en este momento por visitar el museo del holocausto, el nombre en hebreo Yad Vashem. Tomado de uno de los versículos del profeta Isaías, que cuando hace memoria de aquella gente que ha muerto, que no sabemos dónde, cuándo, ni cómo, dice él Yad Vashem. Les voy a dar dentro de mis murallas y de mi casa un lugar y un nombre. Este es un memorial que está dividido con dos funciones importantes, un museo y un instituto de investigaciones de los crímenes nazis en la Segunda Guerra Mundial. En 1953, pocos años después de creado el Estado de Israel, se hace este instituto donde se van recopilando datos de lo que aconteció en el holocausto, pero a la par se levanta también un museo que vamos a visitar entre unos momentos, en el cual se encuentra una gran cantidad de información, especialmente datos, fechas, nombres de personajes de la historia que tuvieron un rol importante en el desenvolvimiento de lo que aconteció en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tener nosotros a la vista también el memorial de los niños donde se recuerda que dentro de los seis millones de judíos que murieron, cosa inexplicable, frente a la vista del mundo, murieron un millón y medio de niños y está el memorial de los niños. Nosotros cuando entremos a visitar en este lugar vamos a encontrar imágenes diferentes que nos llevan desde los momentos antes del levantamiento del nazismo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial con la entrada de los aliados en Europa y en Alemania. Luego visitamos el Museo del Libro donde se encuentran los pergaminos originales de los rollos que se encontraron en las cuevas cerca del Bar Muerto. Seguimos nuestra trayectoria y llegamos a un lugar donde pudimos apreciar una vista panorámica excelente de toda la Jerusalén. Como ustedes pueden apreciar al fondo tenemos una preciosa vista panorámica de la ciudad antigua y moderna de Jerusalén. Al fondo tenemos la mezquita de Laksa y la ciudad antigua de Jerusalén fundada sobre el monte Sion. Pueden ustedes apreciar las antiguas murallas edificadas por los distintos reyes que fundaron a Jerusalén. Es una magnífica vista que tenemos desde aquí desde Israel. en este lugar se nos dio una bienvenida a la ciudad con pan y vino. Seguimos rumbo a Belén y llegamos a la iglesia de la natividad donde se señala el lugar exacto donde nació Jesús con una estrella de plata en el piso y allí nos dirigimos nuevamente a Jerusalén. Pudimos observar la torre de David y una de las siete puertas que rodean la ciudad. Esta puerta está actualmente cerrada. Se dice que por esta puerta pasó Jesús para dirigirse al templo y los judíos esperan que por esta puerta entre también el Mesías que ellos tanto esperan. Ya llegamos al jardín de Getsemaní donde nuestro hermano Guille nos trajo un mensaje de la palabra de Dios. En esta tarde un privilegio hermoso de estar aquí en el jardín de Getsemaní y poder mirar hacia arriba y ver la muralla de Jerusalén y un poquito baja de izquierda la puerta dorada. Gloria a Dios por la cual entró el Mesías cuando venía en su burrito hacia Jerusalén aquella entrada triunfal cuando todos arrojaban sus mantos y ramas de árboles ante su paso y nosotros estar en ese glato maravilloso en esta tarde lo consideramos privilegio pero sentimos la presencia del Espíritu Santo que es el que confirma verdad la maravilla y la unción preciosa del Señor que todavía está en este territorio. Gloria sea Dios mi alma te alaba Jesús. la noche antes de su crucifixión y después que el Señor ministró a los discípulos por primera vez el sacramento glorioso de la comunión llamamos también la Santa Cena estaremos ministrando mañana para la gloria del Señor frente al sepulcro al lado de lo que Él vive después de ese sacramento glorioso ser ministrado se trasladaron a este lugar Jardín de Getsemaní y aquí el Señor le habló a sus discípulos y le dijo que su alma dijo mi alma está triste mortalmente triste y habló aquellas palabras que parecen increíbles padre aparta de mí esta copa fíjese como Jesús era todo Dios pero era todo hombre el ángel dijo que era Emanuel que interpretado es Dios con nosotros dentro de aquella humanidad mortal todo Dios moraba y pero la humanidad sentía y transmitía su sentir y en aquel momento pues el Dios el martirio terrible que venía al otro día en esa misma noche el látigo de Roma al otro día la cruz y sabía como los discípulos lo iban a abandonar y lo iban a dejar todos y naturalmente como humano oró al Padre padre aparta de mí esta copa bueno si Dios hubiera hecho eso nos hubiera llevado el diablo a todos nosotros sonríe si se puede pero el hombre espiritual el hombre de oración el hombre que vive para Dios y ama más a Dios que a su vida inmediatamente toma dominio del sentir de la carne que es muerte y habló las palabras clave no mi voluntad padre sino la tuya no como yo quiera sino como tú quieras sea bendito Señor se tiene que ser nuestro lema de batalla siempre lo que tú quieras nunca lo que yo quiera y Jesús aún el Padre nuestro nos enseñó a orar en esa forma hágase Padre tu voluntad como en el cielo así también en la tierra nunca la nuestra sino la de él y entonces le pidió ayuda a los discípulos y se apartó un poco del grupo llevándose a Pedro Juan y Santiago y le dijo orad conmigo una hora los discípulos se quedaron y se durmieron y él se mojó un poco más adelante se arrodilló y comenzó a interceder dice la palabra que oraba sin cesar entrando en agonía oraba sin cesar su sudor cayó como grandes gotas de sangre sobre la tierra y imagínese usted cómo fue esa oración cuando se baña de sudor en un lugar como este que a esa hora ha sido fresquito agradable como el que hace aquí y quizás mucho más frío y bañarse de sudor imagínese cómo era la intercesión el espíritu de intercesión que estaba en el Maestro ese espíritu de intercesión tiene que estar en nosotros y tenemos que pedirlo y reclamarlo y como dice la Biblia demandad de mí en la hora de mis manos porque los discípulos serían semejantes a él él dijo y él no tenía las lenguas como tenemos nosotros al lado de lo que él vive ya que todavía estaba bajo la ley en esos días él no había muerto y había hecho el sacrificio expiatorio en la cruz pero aún sin las lenguas que tenemos nosotros aquella oración tan poberosa se cansó en tal forma que dice que vino un ángel del cielo lo fortalecía los que entraron al templo que está aquí en este ladito sea de la religión que sea hermano es una belleza que lo construyó Dios bendiga a los que trabajan ahí pero cuando yo me arrodillé frente al mural que está allí abajo donde está el Señor de rodillas orando y el ángel arriba la bendición que yo sentí del espíritu fue tan grande hermano que salían lágrimas por mis ojos como salió de Jesús en esa noche comenzamos el día con las hermosas vistas del antiguo Jerusalén no podía faltar un paseo en camello en el monte Sinaí también nuestro hermano Gille participó de esta inolvidable experiencia ¡Gracias! ¡Gracias! de ahí pasamos al lugar del aposento alto donde nuestro Señor Jesucristo compartió su última cena con sus discípulos ¡Gracias! ¡Gracias! Proseguimos por la vía dolorosa el barrio judío y el muro de los lamentos ya entrada la tarde llegamos al monte Gólgota o de la Calavira donde crucificaron el Señor cerca se encuentra el huerto donde está la tumba vacía de Jesús allí nuestro hermano Gille nos habló algunas de las enseñanzas del Nuevo Testamento y luego y luego todos participamos en la cena del Señor dice que esta mañana después de visitar la tumba del Rey David subimos al aposento alto dice que aquello hermano es un sitio de una importancia tan extraordinaria porque allí el Señor ministró la santa cena por primera vez y les ha establecido de establecido hacer esto en memoria de mí lástima que muchas iglesias evangélicas no lo ministran ni una vez al año pero hermano no se le puede robar una bendición tan grande como esta a los creyentes la iglesia apostólica usted ve en la escritura que el primer día de la semana domingo ministraban la cena y a veces la ministraban en las casas también en reuniones dice que eso era ese ruspal y un sacramento de poder si lo recibieron directamente y personalmente de Jesucristo al lado de lo que viven además que cuando se entiende lo que implica el sacramento de la comunión pues la bendición es tan grande para la persona y para la congregación que no se puede de ninguna forma olvidarse de ministrar la comunión continuamente bendito sea Dios damos gracias a Dios por el privilegio de poderlo hacer aquí hoy ahora no es que le estamos dando el recibimiento aquí al lugar no ahora estamos ministrando la cena del Señor que es exclusivamente para creyentes firmes en el Evangelio oiganos los hermanos los que están aquí porque yo quiero hablar las cosas bien claras esto no es para cualquier pecador el que participa de la cena indignamente come y bebe juicio dice la Biblia y aún en la iglesia apostólica Pablo amonestó a los creyentes y le dijo por eso hay tantos enfermos entre ustedes y tantos se murieron antes de tiempo por participar de la cena del Señor esto es un sacramento santo hermano sagrado participaron de la cena del Señor indignamente sin discernir el cuerpo del Señor que sí que cada cual tiene que probarse a sí mismo para ver si debe puede recibirla o no y cuando hay alguien que está mal delante de Dios lo que tiene que hacer es arrepentirse bien arrepentido tirarse rodillas en las piedras esas sonríase que el Señor le ama y decirle Señor perdóname me arrepiento y después de que se arrepiente de corazón usted puede participar de la cena del Señor pero sin arrepentimiento no lo haga porque a lo mejor va a salir enfermo de aquí o no se me muere antes de llegar a Puerto Rico hay que dejarlo por acá en el Valle del Magedón alabros Dios le ama quiere decir que hay cosas en el Señor que son tan serias y tan tan clave que a la iglesia apostólica Pablo las homonestaba en esa forma que nadie participe de la cena indignamente y hoy en día cuando se ministra la cena en la iglesia evangélica se supone que se le se advierta esto y cuando se hace como hay que hacerlo pues muchos hermanos si se ministra todos los domingos ese día no vienen a la iglesia y el pastor seguido sabe que es que hay alguien que es que está mal porque el que está bien anhela participar de la cena hermano anhela participar del cuerpo y la sangre de Jesucristo aleluya ay pobre el Señor Jesús vamos entonces con esa introducción verdad para entender con cuidado bien fíjese que en el aposento alto él la ministró por primera vez pero después que ministró la cena en el aposento alto salió salió hacia Gesemaní ayer estuvimos en Gesemaní y cuando salió le dijo a los discípulos estas palabras oigan esto que es tan hermoso le dijo no volveré más a participar del fruto de la vid hasta que no lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre esto es importante cuando llegamos allá arriba nos van a hacer partícipes de la cena del Señor para que recordemos que si estamos allá arriba es porque alguien derramó sangre por nosotros en la cruz del Calvario bendito sea el Señor Jesús dice que Jesús tomando el pan ahora lo tenemos en nuestras manos dice que alzó sus ojos al cielo y lo bendijo vamos a orar por bendición para el pan padre bueno bendice este pan en el nombre de Jesucristo bendice este pan bendícelo que puede impartirnos a nosotros estos cuerpos terrenos la bendición total del cuerpo de Jesucristo demandamos de ti en la obra de tus manos porque tú lo dijiste y tú eres fiel la bendición total del cuerpo de Jesús la salud total del cuerpo de mi Jesús que tu nombre en ellos sea glorificado tu nombre en ellos sea bendecido que con este cuerpo te glorifiquemos a ti cuerpo sano vigoroso tú lo dijiste glorificarme en vuestros cuerpos porque os he comprado con precio pues transforma este cuerpo Dios mío en salud vigorosa transformalo en salud inquebrantable inmuniza nuestros cuerpos por la fe llama su huila sal tus cuerpos sean gloria para ti tomando el pan lo bendijo y lo dio a sus discípulos y le dijo comed este es mi cuerpo coma cada cual en el nombre de Jesucristo y según come medita en el Señor en lo que está recibiendo en lo que está recibiendo no pienso otra cosa nada más que lo que está recibiendo salud salud física vigorosa salud física inquebrantable asamayasua gracias padre malasujuyasai comemos en tu nombre comemos de tu cuerpo recibimos todas todas las cualidades gloriosas de tu cuerpo que el cuerpo que resistió el látigo de Roma resistió la cruz resistió la danza y los clavos que el cuerpo aquel cuerpo glorioso recibimos tu salud la plena salud tuya Jesús la plena salud tuya Jesús gracias te damos gracias te damos bendito sea tu nombre gracias te damos calma que bendice y te alaba levantemos las manos al cielo y demos gracias al Señor por su cuerpo y gracias por las cualidades de su cuerpo y gracias por todas las bendiciones de su cuerpo sobre nosotros ahora ahora lo hemos recibido lo creemos lo tenemos nada nos puede arrebatar tu bendición que en este hermoso lugar nos has dado esa bendición y la tenemos bendito sea Dios y tomando la copa dijo esto es mi sangre que se derrama por muchos para remisión de pecado cuando comencemos a beberla hágalo con lentitud mientras medita y cree que recibe bendición espiritual gigante que le añade a usted bendiciones espirituales especiales que no queda vestigio de falla de nada en nosotros que no sea borrado borrado remitir que es el quitar quitado desaparecido bebed de ella todos en el nombre de Jesucristo esta es tu sangre lo creemos esta es tu sangre lo creemos y recibimos todas las cualidades espirituales tuyas toda la voluntad férrea poderosa tuya que no hubo diablo que quisiera pecar lo recibimos y límpiese límpiese por esta sangre la más mínima falla en nosotros la más mínima falta en nosotros límpiese por esta sangre la más mínima debilidad en nosotros límpiese por el poder de esta sangre porque creemos que es tu sangre bendito sea tu nombre en el nombre en el nombre en el nombre de Jesús la debemos bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre Señor Jesús, poveroso Dios, a ti te bendecimos, recibimos todas, todas las bendiciones de tu cuerpo y todas las bendiciones de tu sangre, recibimos, lo recibimos, ¡Ay, Señor Jesús, qué precioso tú eres! Bendito sea tu nombre, precioso tú eres, te alabamos y te adoramos en esta hora, te bendecimos, alábelo y adórelo, hermano, alábelo y adórelo. Él vive en la alabanza de su pueblo y busca adoradores, adoradores verdaderos que le adoren en espíritu y en verdad, alábelo y adórelo. Abasuli, hazcamaya, alzama, te bendecimos y te alabamos, te glorificamos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bendición, esta bendición tan gloriosa, te alabamos y te adoramos en esta hora, no hay palabras para agradecerte, tu gloriosa bendición, en tus manos estamos. Glorifiquete en nosotros y haz de cada hermano aquí en esta reunión que ha participado de tu sangre y ha participado de tu cuerpo, haz de cada uno de nosotros instrumentos de gloria para ti, instrumentos de gloria para ti, instrumentos de salvación para multitudes de perdidos. Dios, haz de cada uno de nosotros, Padre mío, oh Dios mío, testigos fieles, testigos fieles, que lleven de esta tierra la noticia de que la tumba está vacía. Seguidamente, pudimos tener el privilegio de entrar en la tumba vacía de Jesús. Dios, Haz de cada uno de nosotros, Evangelio, lakes en la tumba vacía de Jesús. Luz, clina, patria, antepa 프로оров, sequences fieles, que lleven de esta tierra la noticia de Jesús. Gracias por el DB, dicen la bandera que no se ataca. Nuevamente en la noche, tuvimos un estudio de la Palabra del Señor con nuestro hermano Gilles. Estudio es sobre el tema de la sanidad divina, la sanidad divina. Es una necesidad en esta época, hermano, tremenda. La cantidad de enfermos que hay en esta época es una cosa fantástica. Y que se enfermen los pecadores, pues es natural. Eso es normal. Porque una maldición por el pecado es la enfermedad. Pero que haya tanto evangélico enfermo, eso, hermano, es una cosa inquietante. Que hay más evangélicos y ministros evangélicos enfermos que hiervan los estadios. Alá, no se puede. Aleluya. Por eso que vamos a ver, hay una parte muy importante ahí para nosotros. Alá, lo que le damos. Sí, para pelear la batalla, por nosotros podemos permitir un diablo derrotado, que nos mete enfermedad a nosotros y nos inutilice, cuando Cristo ya venció. Y somos de Él. ¿Cuántos son de Cristo? Levanten la mano y dígaselo, yo soy de Cristo, yo soy tuyo, yo. Yo soy tuyo, yo soy tuyo. Con la boca hablamos para salud. De la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando la boca no hable porque el corazón está vacío. Alá, lo que Señor le da. Bendito es a Jesús. Pero cuando el corazón está lleno de fe y de las cosas de Dios, mire hermano, si le tapan la boca, revienta uno. El primer punto clave. La perfecta voluntad de Dios es sanar Él mismo, su pueblo. Sonríe a su pueblo. Esa es la perfecta voluntad de Dios, sanarnos Él personalmente a nosotros. Él. Gloria a Dios. Vamos a probarlo con la Biblia. No me lo creas hasta que yo se lo pruebo con la Biblia. Que de esta fe aquí no está ningún hombre, está en el Señor. Mateo capítulo 15, verso 26. Mateo 15, 26, establece algo, un punto clave en este tema. Y fue cuando el Señor se dotó con la cananea. La cananea era mujer pagana. No tenía derecho a nada. A nada. Dios no oye al pecador, dice la Biblia. Y dólar tras menos. Pero la cananea vino y le pidió que le salara a la nena. Miren lo que el Señor le dijo. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Le dijo perra en la cara, por muero. El Señor era todo amor y misericordia. Pero hablaba las cosas, las verdades las hablaba. Porque usted tenga amor, no quise ir a esconder la verdad. No está bien, no está bien. Echar el pan de los hijos. Y le llamó a la sanidad divina, pan de los hijos. ¿Cuántos son hijos? Porque cuando venga con una enfermedad del diablo, abra la boca y coma el bollo de pan ese completo. Ese pan integral de arriba, es un pan refinado del que pone aquí abajo. Me ponen ahí todas las noches ahí en la mesa a mí. Y yo digo, hay, 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 integral. No, hay. Pero en la mesa de Dios siempre hay pan integral. Alá, lo del diablo. Sea bendito el Señor. Acá abajo hay que conformarse a veces con cualquier cosa. Pero arriba no. Arriba todo está disponible y comprometido con nosotros. No con pecadores, con nosotros. No está bien echarle el pan de mis hijos a perritos como usted, doña. O sea, que la cananea tenía más fe que la mayor parte del evangelio que yo conozco. Alá, lo que se llama, mamá. Sí, señor, dijo. Tú tienes razón, tú eres el Señor. Pero hasta los perritos como yo, dijo. Comen aunque sea de las migajitas que se caen de la mesa de nuestro amo. Reconoció al Señor como amo. Reconocía que con una migajita de él daba y sobraba para sanar a la nena que tenía en demonía. Y reconoció que ella era una perra. Mucha gente se enoja por una trompa como el elefante y se vayan a hacer una cosa como esa. Pero aquí no es de los soberbios, aquí esto es de los humildes. El que se humilla porque le dicen la verdad, se humilla. Es este que se enoja cuando le dicen la verdad. Se enoja. Pero son gente soberbia. Y Dios a los soberbios le da la espalda. Pero el humilde que reconoce, Dios lo levanta. Grande es tu fe, mujer, le dijo. Conforme has creído ha sido hecho. La mujer se fue y la nena estaba sanita en la cama. Y no tenía derecho. Su fe movió al Señor a atenderla. Entonces, nosotros que tenemos derecho, ¿no nos va a atender? Salimos por el desierto de Judea con muchas ansias de llegar al lugar de nuestro destino que sería Masada, pero no sin antes orar y cantarle al Señor. Aún nuestro guía y el chofer nos acompañaban alabando al Señor. Por el camino pudimos observar las tiendas de los dedinos, conocidos por los señores del desierto, quienes viven junto a sus familias en los desiertos. También pudimos observar inmunos sembrados de árboles frutales, flores y palmas con sus deliciosos lácteos. Se cumple la palabra de Dios por el profeta que dijo que el desierto florecería. Luego de un largo recorrido por el desierto, llegamos a Qumran, lugar donde se encontraron los rollos del libro de Isaías. También se pueden observar las ruinas de los esenios, que fue una secta religiosa predominante en los tiempos bíblicos. Nos encontramos en un lugar muy emocionante que nos hace pensar muchísimas cosas, en el cual tanto mi esposo como yo trataremos de explicarles, no tan bien como el guía que son de aquí, pero trataremos de hacerlo mejor para ustedes. En la parte de arriba, ustedes pueden observar algunas grutas, cavernas o cuevas, como se desee llamarle, donde se dicen fueron encontrados los rollos del libro de Isaías. Isaías cuenta la historia que unos pastores, tratando de guarecerse del frío, del viento con sus ovejas, tiraron en la parte de adentro para ver si se encontraba algún animal dentro de la cueva. Ellos sintieron que algo se rompió, se rasgaba, que hacía ruido. Pensaron que eran grandes tesoros y cuando fueron y volvieron a la próxima ocasión, regresaron, encontraron allí que lo que se había roto eran unas grandes tinajas que guardaban los rollos de estos libros que hoy conocemos como el libro de Isaías. Entonces, se ha conocido y se tiene guardado en un museo muy conocido y muy apreciado por los judíos y todo el pueblo que viene a visitar. Aparte de eso, en este lugar hay también unas ruinas, pero de esto le hablará mi esposo. Las ruinas que estamos observando en este día son las ruinas de la secta religiosa de los esenios. Esta secta religiosa data desde los tiempos de Juan el Bautista. Como ustedes podrán notar, todavía hay arqueólogos excavando en medio de estas ruinas. Se han encontrado manuscritos, mesas, sillas y todos los utensilios que esta secta religiosa utilizaba para escribir sus fragmentos de la Biblia. Así que es un lugar muy interesante y como ustedes podrán notar, el lugar está forrado de ruina donde vivía esta comunidad de data que data de más de dos siglos de existencia. Llegando a Masada, se podía contemplar la desolación que existe en el lugar, dejada por grandes batallas entre pueblos antiguos. Masada está aislada sobre la cima de una enorme saliente. Nos une a la misma un funicular desde donde se puede apreciar una hermosa vista del desierto de Judea hasta Jordania. Masada había sido la fortaleza impenetrable del rey Herodes el Grande, donde se ocultaba de sus enemigos para el año 42 a.C. Para el año 73 d.C., después de la caída de Jerusalén, un postrer grupo de patriotas llamado Celotes se ocultaron en la fortaleza de Masada, resistiendo hasta el extremo de sus fuerzas, ya que su asedio duró tres años, culminando en un triste y fatal final, donde los combatientes de Masada, temiendo todo un destino de esclavitud para sus familias, prefirieron el suicidio antes de dejarse capturar vivos por el enemigo. Así cuando los romanos abrieron camino, sólo encontraron los 960 cuerpos sin vidas. Las excavaciones posteriores sacaron a la luz unas dos terceras partes de la antigua fortaleza. En el paisaje es fácil notar las huellas del campamento romano que asedió la fortaleza. De allí pasamos al Mar Muerto, donde varios de los hermanos tuvieron la oportunidad de disfrutar de sus ricos minerales y sus aguas. Durante la noche, nos reunimos y nos visitó el ministro de Turismo de Israel, quien se dirigió a nosotros con unas breves palabras. Voy a hablar en español, para que entiendan. Esther acá, Esther aquí, nos sabe que nosotros somos del mismo libro de la Biblia, ¿verdad? Del libro de Esther, porque mi nombre Mordejai es en realidad, en español, mardoqueo. Así que, sobrina, ¿cómo está? Esta es mi sobrina, ¿no? Sí, casualmente mi mujer también se llama Esther, así que en casa también somos del mismo libro, no hay problema. Ustedes van a recibir más tarde un certificado de peregrino de Jerusalén, para que lo tengan en sus casas y recuerden estos días en que han sentido la presencia de Dios. Y dice así, testimonio de peregrinación. Este testimonio viene a certificar que, y aquí hay que escribir el nombre, ha ascendido a Jerusalén, la ciudad santa, capital de Israel, cumpliendo en esa forma con el mandamiento bíblico y convirtiéndose así en peregrino de Jerusalén. Firmado por el Ministro de Turismo y el Intendente Municipal de Jerusalén. Y yo quisiera, acá dice, cumpliendo en esa forma con el mandamiento bíblico. Bueno, ¿qué mandamiento bíblico? El mandamiento bíblico a que se refiere está en Deuteronomio 16, 16. Es fácil de recordar, 16, 16. Después lo consultan, no voy a repetir las palabras exactas, pero la idea es que cada varón del pueblo de Israel debe venir por lo menos, debe venir tres veces al año, ascender a la ciudad santa en la Pascua, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Se reconoció la labor de nuestros guías y choferes. Ahora también tenemos una parte bien importante para unas personas que se han constituido en unas personas bien importantes para nosotros. ¿Quiénes ustedes creen que son? Nuestros guías, ¿verdad que sí? ¿Y qué serían los guías y los choferes? ¿Podrían estar conduciendo y dándoles explicaciones que ustedes creen? Se le haría un poco difícil, ¿verdad? Así que yo voy a esperar que tanto Hugo, como Moché, como David, Afif, ¿cómo se llaman los demás? Ambar y Anwar. Todos los seis pasen por aquí que a nombre de todos nosotros queremos ustedes que están aquí se pongan de pies, les de un aplauso. Wow, ¿vieron a Moisés con su corbata? Muy elegante. Gracias por acá. Realmente nos lo llevamos en el corazón. Les aprendimos a amar muchísimo durante este corto tiempo que hemos estado aquí y deseamos suplicarle, ¿verdad? Que si alguno de nosotros ha sido un poquito duro y un poquito cascarrabia, pues nos perdonen, ¿verdad? Porque queremos aprender tanto que a veces como que nos ponemos un poquito majadero, decimos nosotros, ¿verdad? Pero ellos aún así nos han amado y nosotros, ¿verdad que sí? Que aprendimos a amarlo también a ellos, ¿verdad que sí? Moisés dijo que si nosotros lo queríamos en Puerto Rico, simplemente le dábamos el pasaje y él ya estaba allá. Pero eso es verdad que dice que sí, todavía es así. Y vamos a esperar que Moshe pase por aquí para hacer la entrega de un pequeño obsequio de parte de todo el grupo. ¡Aplausos! ¡Juego es número tres! ¡Moisé! ¡Moisé! El chofer a FIF. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un momento, Afif aprendió algunas palabras bien importantes en español. Afif, ¿qué aprendiste en español? Tengo hambre. ¡Aplausos! 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 ¡Nuestra guagua número dos! ¿Qué pasa? ¡Aplausos! Ibrahim. Hugo. Anwar. 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 dice que después de tantas palabras de agradecimiento para el equipo que ha sido los guías y los conductores el mayor agradecimiento hay que dárselo a la persona que más trabajó y más duro de todos los que están acá que es Esther Figueroa y que él en nombre del equipo le agradece a Esther todo el esfuerzo que ella hizo yo quiero en pocas palabras sintetizar el nombre del equipo que no habla hebreo, no habla español y el equipo que no habla hebreo quiero espero como dice Ibrahim verlos el próximo año espero verlos allí y pronto tenemos todos nosotros la suerte y digo todos nosotros la suerte tanto aquellos que trabajamos como aquellos que vienen acompañando a un verdadero líder como es Gille y a quien he tenido la suerte de servir esta vez y les puedo decir una cosa con mucha sinceridad con mucha tranquilidad y con mucha comodidad porque Gille ha sido un líder que fuera de la estatura pequeña pero en la proyección grande que tiene es un gran amigo y lo noté desde el primer día cuando un amigo se acerca y dice mira Hugo estos son mis intereses pero halo como tú quieras y ustedes saben que esto es como ir a un restaurante y decirle al mozo tráigame lo que a usted le parezca mejor lo pone a uno en un aprieto y aquí empiezan las peleas entre David Moise y yo como lo vamos a hacer mejor porque si le han dejado que cada uno lo haga como quiera hay que hacerlo lo mejor posible es más fácil cuando le dicen a uno haz así así que haya un error porque si hay un error es problema de otro yo me lamento si en algún momento alguno con alguna con alguno de los tantos problemas porque desde el primer día ya tuvimos problemas con pasaporte algunas hermanas que se quedaron ahí en la habitación un rato de más a otros que los perdimos a propósito este en fin yo que me enojé un día gritándole a alguien pero tengo la abuela de testigo con 83 años al frente de la bandera si alguno se sintió molesto en algún momento no tienen que olvidarse que nosotros los guías y los conductores tenemos mucha responsabilidad y mucho trabajo encima así es que si alguno se sintió herido en algún momento por alguna actitud nuestra yo lo siento mucho por ustedes porque no le vamos a pedir perdón así es que quiero entre otras cosas agradecer en nombre de todos la presencia de Mordejai Benarí que ha tenido la atención de venir a visitarnos hoy en la noche y por sobre todas las cosas por sobre todas las cosas hay alguien muy calladito muy calladito pero todo el tiempo está detrás de cada uno de nosotros y es muy difícil encontrar un agente de viaje que esté detrás del grupo de la mañana hasta la noche a pesar de que probablemente sea uno de los más grandes agentes de viaje de Israel y en este momento deben haber 15 o 20 huagos dando vuelta por Israel de su compañía él se da el tiempo para estar hasta con el problema de los pasajes de alguien que los perdió y muchas cosas que ustedes no lo ven porque esto es como el teatro estamos los tres guías y los tres choferes pero detrás nuestro se mueve todo un equipo muy grande de oficinas desde la oficina de DJ Avila en Puerto Rico hasta la oficina de David Daza aquí en Jerusalén le vamos a agradecer a David que está ahí para terminar para terminar el nombre de el equipo que está acá de los guías y los conductores yo quiero decirles que para nosotros los guías especialmente trabajar con una gente que quiere tanto al estado de Israel y al pueblo judío nos es una bendición y no es una suerte y la bendición que hablaba también Mordejai por eso que han tenido la deferencia en el ministerio de enviar a Mordejai que venga a saludarnos muchos de ustedes cuando salieron para Israel y esto desgraciadamente se transformó en un folclore de hace muchos años no viajen allá que es peligroso fuera de haber tenido los problemas que son comunes en cualquier otra parte del mundo de robos pequeños de alguna cosa y más que nada por descuido de nosotros y no por otra razón es más seguro caminar por Jerusalén y por Tel Aviv que por San Juan de Puerto Rico por Quito por Lima por Buenos Aires Nueva York y Los Ángeles y eso lo saben ustedes así es que pueden decirle ustedes porque ahora se han transformado en 125 embajadores del estado de Israel y han visto por primera vez y ha sido es profeso preparado por mí a pedido de que tenía muchos resquemores porque la gente de Puerto Rico tiene mucho miedo a veces cuando se habla de la relación entre los árabes y los judíos y yo sé el problema que hay en Puerto Rico que fueron los primeros que pagaron aquel precio de la locura de un individuo que se llamó Kozo Kamoto y yo me tomé la atribución después de tener tanta confianza con Esther Figueroa que ha puesto su confianza en mí en Israel hace muchos años atrás en tener un equipo que está formado por tres conductores árabes y tres guías judíos que les parece y ustedes vieron la armonía con la que hemos estado trabajando de la mejor manera les agradezco que han venido a Israel llegó el momento de partir de Israel fueron 10 días de experiencias inolvidables nos despedimos sabiendo que algún día nos reuniremos nuevamente en esta bendita tierra y que Jesús será nuestro Rey y Señor y así estaremos siempre con Él Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!